Buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Iniciamos nuestra reunión. Necesitamos que pongan atención para tomar la palabra el compañero René. Hola compañeros, ¿cómo están? Compañeras, buenas tardes. ¿Vienen con ganas o sin ganas? Con ganas. ¿Grito o no grito? Grítale porque dice que nada más somos él y yo. No es gato. Somos un buen. Hoy voy a gritar porque estoy ofendido. Ya supieron lo que dijeron por ahí. Ah pues en esta semana, ¿no? Sí. Ah pues también. O sea ya con descaro, con dolor diría yo. Con dolor, ¿eh? Con cinismo. Y cinismo además porque... Pues bueno, esa es la situación compañeros que el hecho de que sean representantes de alguien tiene las facultades y la habilidad y la palabra para poder decir lo que musen y digan y echarle la culpa a los demás. Todos los demás tenemos la culpa menos uno. Por ejemplo, nosotros podemos hablar pues bien de nosotros y por supuesto que vamos a hablar mal de los otros, ¿verdad? Bueno, pues tampoco se vale que se acusen nada más por acusar y se justifiquen y digan que ellos fueron los protagonistas de ese trámite de documentos que hablan. Y son los documentos, compañeros, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Se acuerdan que una vez platicamos algunas reuniones incluso de que nos iban a dar copias certificadas? Incluso se las presentamos aquí, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, de la reunión... ¿Dónde está ahí, compañeros? La reunión que se tuvo con el procurador en aquel entonces que participamos cuando estábamos todos unidos. Bueno, no todos los que estábamos unidos. Se logró una reunión con el procurador del Tribunal Federal de Conciliación. ¿Y por qué, por conducto de qué fue esa reunión? Pues por parte de nosotros, ¿sí? Digo, ahorita no tenemos los documentos, pero les podemos presentar documentos quienes hicieron todas las solicitudes y trámites, ¿vale? Bueno, se nos autorizó, supuestamente por el procurador, que él nos iba a dar las copias certificadas, él daba las instrucciones. Entonces, el día que fuimos al archivo, donde supuestamente nos iban a dar las copias, nos mandaron hasta allá. ¿Por qué? No fueron más. Y nos fuimos. ¿Por qué no nos las dieron? Porque no somos representantes. Para poder otorgar unas copias certificadas, en cualquier institución, cualquier lugar, tiene que tener una representatividad. En este caso, nosotros no la tenemos. Como representantes de los bienes sindicales, no lo somos. Entonces, no nos las dan. Entonces, ¿qué pasó? Pues no nos las dieron. Y aunque según fueron instrucciones del procurador, nos dijeron, pues el procurador aquí no tiene voz ni voto. Y vayan y míranle, ¿qué quieren? Y nos quedamos espantados. Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues nosotros buscamos la alternativa de cómo conseguirlas, pero ya fue por nuestro medio propio de nosotros, nosotros los compañeros. Aquí ya no intervinieron los demás grupos ni nadie más. Entonces, nosotros no les hicimos ningún despojo, ninguna traición, compañeros. Que ellos lo interpretan así, para querer justificarse, ¿no? De que ellos se quieren justificar con otros compañeros que nada tienen que ver con sus comentarios, con sus trabajos, su ineficiencia, porque es su ineficiencia, y así lo digo abiertamente, compañeros. ¿Sí? Y lo hacen con dono. Y ustedes se vieron. Todos hablaron en contra, ¿eh? Todos. Todos. Pero, digo, habría unos compañeros que no entraron a esa reunión con el procurador. Bueno, podría ser que ellos desconocen cómo estuvo la situación. Pero los demás compañeros que sí entraron a esa reunión, estuvieron y conocieron cómo estuvo el asunto. Y bueno, ya está fácil. ¿Por qué no les dieron a ellos las copias certificadas? Ahora, ellos se dicen representantes, que en una asamblea hace quién sabe qué tiempo, se nombraron como representantes. Y acuérdense, o miéntame, ellos quedaron como representantes de la comisión liquidadora. ¿Se acuerdan? No sé qué. Cuando todavía estaba en vida el cheché. Pero no hay un papel que lo avale. ¿Se acuerdan? Entonces, si ellos son comisión liquidadora, pues que se las soliciten y que se las den. Ellos sí tienen facultades para poder solicitar esas copias certificadas. Entonces, que no nos vengan a comentar, no vengan a acusar a otros compañeros y principalmente a nuestro representante legal, que es el compañero Toño. Y es compañero de nosotros, porque también él es ex trabajador. Y bueno, que tiene, es afortunado porque es abogado. Bueno, está bien. Pudo haber sido él o pudo haber sido otro abogado que hubiera hecho este trámite de conseguir las copias certificadas, ¿no? Pero no se vale, y lo digo así abiertamente, que por medio de los demás compañeros engañan a su propia gente y no digan las cosas como son, que digan, pues que les ganamos, sí, pero por el lado derecho, no por el lado de traición, porque nosotros lo hicimos por nuestra propia, nuestro propio pie, nuestras propias formas de trabajo. Y eso lo podemos, si quieren, lo podemos aclarar directamente allá con el procurador. Y que el procurador, o el mismo con el que pide los expedientes, y decirle por qué medio nosotros logramos esas copias certificadas y no por medio del procurador o por medio de esa reunión. Ahora si dicen que nosotros los traicionamos y que los despojamos, pues que enseñen el documento donde ellos hicieron el trámite de esas hojas, ¿no? Entonces quiere decir que ahí sí los despojamos, pero si no las muestran, ¿qué despojo hay? Nada más que el hablar, el acusar, el desgostar, y eso es el problema compañeros. Y ya ve que hasta ahora están muy dignos, dicen, es que ya no nos vamos a juntar con ellos. Si supieran que nosotros fuimos los primeros que dijimos que ya no nos vamos a reunir con ellos, pero bueno, está bien. Que recuerden el noveno mandamiento, nada más. Y conse, y conse compañeros que dijimos que los vamos a respetar, dijimos que no íbamos a cuestionar a nadie, de nadie, de ningún grupo, ni a ningún compañero, así habíamos quedado. Pero sin encambio, ellos sí tienen ese don de insultar, acusar a los demás. Pero siquiera fueran honestos, se acusen, pero con honestidad, que si tienen la razón, pues está bien, pero si no la tienen, ¿por qué acusan? Ese es el problema con ellos, ¿no? Yo sé que este video lo van a ver, y al rato van a comentar y van a decir que fueran mentiras y que quién sabe qué, y que, bueno, etcétera, etcétera. Pero el problema no es tanto con ellos, compañeros, como representantes, sino solo los compañeros que están de base, que los están engañando, los están utilizando. No sé cuál sería la idea, o cuál es la idea de ellos, de tratar de esa manera, de engañarlos con esos supuestos traidores que somos. Y acuérdense que en veces anteriores decíamos que éramos traidores, que porque estábamos con Lionel, que porque estábamos con este Monroy. Ya para ellos somos traidores. Traidores fuéramos que estuviéramos con ellos en su grupo, y que estuviéramos jugando doble cara, estuviéramos con ellos y estuviéramos con Lionel y Monroy, ¿no? Allí sería traición. Pero pues no estamos juntos, no estamos haciendo nuestras cosas con los compañeros, por lo que nosotros creemos que es lo correcto, o la posibilidad de salir adelante. Y si o no, se los comentamos a ustedes, compañeros, que hasta íbamos a buscar por debajo de las piedras, con tal de que, de buscar algo que nos beneficie. Y ahí están, compañeros, ¿qué hicimos? Los documentos que está dando el tribunal, pues bienvenido para nosotros, fuimos a tocar puertas, y nos fuimos a, si ustedes quieren, nos fuimos a tarrastrar, si así lo quieren ver, pero se logró el objetivo. Entonces, digo, hablar y hablar nada más para hablar. Yo sé que el miércoles, uh, van a refutar lo que yo estoy diciendo. No me importa, no me interesa. Al final de cuentas, yo solo diría, diría que si me van a refutar, pues que enseñen el documento donde ellos hicieron las solicitudes del archivo del tribunal final. de conciliación y arbitraje. Que lo presente él. Entonces, ahí sí. Me callo la boca y hasta ahí sí me considero traidor. Pero si no muestran nada, nada más que puras palabras, compañeros, entonces, ¿cómo estamos? Bien. Y él, miren, de una vez lo vamos a sintetizar. La vez que tuvimos la reunión aquí, con el secretario de gobierno, ¿quién fue el que hizo el trámite? Pues nosotros. La vez que vimos a Derechos Humanos del Nacional, ¿quién hizo el trámite? Pues nosotros. Entonces, realmente, todo lo que hemos hecho nosotros, estábamos en unificación, pues bueno, era lógico que teníamos que participar todos, ¿no? Pero no es de que ellos sean los, digamos, los iniciadores, ¿no? Está como ahorita lo del liste, compañeros. Les comentamos que tuvimos una reunión la semana pasada. Ahí están, miren, aquí tenemos, o sea, nos tenemos pruebas, ¿eh? Estamos todos en el tribunal. Aquí estamos todos, en estas fotos, en el tribunal. Está Toño, está Cristina, está el compañero René, está Ramón, estuvo el gallo, un servidor, estuvo también acá el compañero Juan, en donde estuvimos ahí con el procurador, cuando se firmó el documento, para que no diga Cristina, que nosotros nos robamos. Nosotros no nos robamos nada, necesitamos robarle nada. Sabemos la historia y sabemos por dónde vamos. O sea, compañero, es un punto, y tenemos más, ¿eh? Y hay audios y hay videos, entonces, no nos espantan, sino el problema es que los compañeros se lo creen. Y los compañeros nos consideran traidores, nada más porque lo dicen sus representantes. Y creo que no se vale, compañeros. Creo que eso no es de caballeros ni de compañeros. Que digan las cosas como están, o como son, ¿no? Y que no pongan adjetivos al compañero. Por ejemplo, al compañero Toño. Alguien tenía que haber hecho ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la bendición. Ahora él, como lo digo, él es el compañero, es compañero extrabajador, igual que todos nosotros, pero pues lógicamente es abogado, pues él tiene que hacer los trámites de nosotros, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el inconveniente, compañeros? ¿No? Ya, les decía lo del Issste. ¿No? Pues hasta se hicieron del rogar. El martes me confirmaban si venían o no a la reunión que tuvimos en el Issste. No, pues nosotros no íbamos a esperar a que ellos decidieran. Formamos la comisión y entramos al diálogo allá en el Issste. Y sí tuvimos la reunión. Y está pendiente una segunda mesa de trabajo. Entonces, nosotros los invitamos de buena fe. ¿No quisieron? Ni modo. No es nuestro problema. Y no por eso nos vamos a detener. ¿O sí nos debemos detener, compañeros? No. No, nosotros tenemos que avanzar. Y creo que estamos avanzando. Al menos hay algunas ya respuestas, avances de lo que se viene haciendo. Y no estamos con pura palabrería. Lógicamente que muchos compañeros dicen, bueno, pues que ustedes cada ocho días dicen lo mismo. Pues que les podemos decir, compañeros, ya logramos, ya les vamos a dar su cheque de 100 mil pesos. ¿Quieren que les damos mentiras? Pues el audio es que anda hablando que ya se ganó. Espérense al segundo mensaje para que ya vayan a cobrar. ¿Qué ganaron? Algo por ahí ganaron. Ah, ah. Digo, y no se ha subido otro audio, compañeros, donde dice que hay un cheque ya de 90 mil pesos. No sé si ya lo escucharon por ahí. Ah, mochilas. Bueno, es un audio que se subieron la semana pasada. Creo que sí, la semana pasada, donde dice, ya se ganó una demanda en contra del gobierno por el 28%. Y será un cheque de 90 mil pesos para cada uno de los 12 mil cuatro trabajadores. Ah, pero como nosotros hicimos el trabajo, la gestión y todo, les vamos a cobrar mil pesos. Y de una vez vayan abonando de 100, de a 200, pero no dice nombre. Igual un audio anónimo, pero también dice que ya vienen 90 mil pesos, eh. Y ahora ya ven que suben un segundo audio, porque ya ganamos también. Ah, pero ya ganamos el 28, el 30, de acuerdos políticos, todo. Vamos, no, no, no. Y que ya vienen el cheque. Y que quien lo va a pagar? El gobierno de la ciudad. Ustedes, yo preguntaría, ¿el gobierno de la ciudad tiene responsabilidad sobre ello, compañeros? No. No. ¿Quién dejó el 30% al gobierno de la ciudad? ¿Quién le dejó bienes sindicales al gobierno? Nadie. Lo único que dejamos fue el 28%. Pero ese 28% sí saben de qué es. Las empresas. ¿Tampoco el gobierno va a pagar que el gobierno se quede con las empresas y el gobierno va a ser el responsable de pagar el 28%? No, compañero. O sea, nomás es cuestión de cuadrar las cosas. Todos esos comentarios anónimos. ¿Será verdad? Ahora, si lo logran, pues qué bueno. ¿No? Ojalá y a lo mejor sí haya un resultado. Pues qué bueno, ¿no? Ya cada compañero sabrá si le entra o no le entra. Pero digamos, ya hay un resultado favorable. Es decir, a lo mejor sí aparece ese cheque de 90 mil pesos por un 28%. O sea, a lo mejor conviene, ¿no? Algún compañero que dejó una menor cantidad y le dan esa cantidad y le dan esa cantidad y ese pues gano, ¿no? Pero un compañero que dejó 90 mil, 80 mil, arriba de 100 mil, ¿le va a convenir recibir 90 mil pesos después de 20 y tantos años? No. Casi, no, compañero. O sea, ¿habrá convenientes compañeros que sí lo van a recibir? Digo, eso es el chiles que se da, ¿verdad? Porque lo dudamos. Así es como decían. Yo pues ya traigo mi maleta, compañeros. Por si llega. Mochilas. También Toño, ¿eh? Ya tranquilo. No hay una mesa. Juan. Champos. Entonces, compañeros, lo hemos dicho, tengan cuidado, pues, de lo que se haga. Incluso lo que nosotros comentamos, compañeros, chequenlo, investiguenlo, ¿no? Nosotros no tampoco queremos decir que tenemos la razón y que somos los... Los chingones. Los rejones, ¿no? No es cierto, compañeros. Somos trabajadores como todos. Entonces, nosotros desconocemos muchas cosas de las leyes, de procesos. Si nosotros supiéramos, no llegáramos aquí. Desde un inicio hubiéramos luchado por recuperar a las empresas. O etcétera. Desde un principio. Pero ya desafortunadamente, ¿cuántos años han pasado? Y ya se están por perder muchas cosas. Entonces, desafortunadamente, el desconocimiento de todos, de todos, porque es de todos, estamos aquí. Y los otros están por allá. Al final de cuentas, todos estamos iguales. Y que ni uno es mejor, ni el otro es peor. Porque ¿quién ha ganado algo, compañeros? De cualquier equipo o grupo, ¿quién ha ganado? Nadie. Entonces, ¿quién puede ser mejor? ¿O quién puede ser peor? Pero simplemente la conducción. La conducción de los tiempos. Cómo vienen utilizando a los compañeros. O cómo los vienen viendo. O cómo los dirigen. Eso es la diferencia, compañeros. Nada más. Porque los resultados. ¿Dónde están? Bueno, nosotros podríamos decir. Hemos, de alguna manera, obtenido resultados de algunos compañeros que se lograron peccionar. al liste, por demandas. Por demandas. Que sí se han logrado. Y eso ya estábamos hablando de hace, como un año y medio, ¿no? Un año o algo así. Que ya. Algo así. O sea, hemos tenido, de alguna manera, los triunfos. Los demás, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pero, entonces, compañeros, yo creo que tengamos mucho cuidado. Y es que no es, como dijera yo, estar en pymes y diretes con ellos. Porque para el próximo miércoles nos van a echar otra vez carrilla. ¿Ustedes creen que les vamos a contestar? Ya no, compañeros. Ya no les vamos a contestar. Simplemente, vamos a comprobar, a lo mejor exhibimos documentos, quienes hicieron las peticiones. Y a lo mejor exhibimos, pero así de rapidito, porque tampoco le vamos a exhibir así, cómo se hizo el trámite ante el tribunal. O el documento que se metió al tribunal, para que nos dieran esas copias. ¿Vale? Y ahí no van a aparecer los nombres de ellos. Si aparecen los nombres de ellos, ah, bueno, entonces ahí sí. Pero si no aparecen, ¿de qué los despojamos? ¿Vale, compañeros? Entonces, nada que preocuparnos por parte de nosotros, ¿no? Pero sí lo tenemos que aclarar, porque tampoco nos podemos quedar callados. Tampoco podemos decir, pues vamos a tirarlos de a locos, ¿no? Porque lo que ellos dicen es mentira. Pero no, compañeros, porque dicen bien, el que calla, otorga. Y no se trata de estar con dines y diretes y están los diles y dice. No, compañeros, simplemente estamos aclarando a lo que ellos están comentando y a los procesos que se están pasando ahorita. ¿Vale? Bueno, preguntas, dudas, algo relacionado a ello. Nada. Ya, de manera nosotros, a ustedes les vamos a enseñar documentos de todos estos procesos. Para ustedes, compañeros, todos los hechos, ustedes los checan, los ven. Para que vean que no nada más hablamos, lo hacemos con ellos. Nosotros no los trajimos, porque no le veamos tanta importancia, ¿no? Pero con ustedes sí es importante que conozcan y sepan si lo que estamos diciendo es razonable o también los estamos engañando. Porque también los podemos engañar, ¿eh? Pero no es de Dios. Ustedes no saben si los engañamos o no. ¿O sí saben? No, compañero. Entonces, en ese sentido, nosotros con documentos les vamos a mostrar todos los procesos que se han hecho. ¿Vale? Y cuáles han sido las respuestas de las diferentes autoridades o instancias. ¿Vale? Entonces pasamos al siguiente punto, que es... Acuérdeme, acuérdeme, acuérdeme. Ya me acordé. ¿Se acuerdan que hace ocho días habíamos platicado que hoy te va a ver un procedimiento de demandas para el liste? Compañeros que tienen entre diez años mínimo a catorce años, seis meses. ¿Se acuerdan? Que les dijimos que vamos a hacer una reunión a todos esos compañeros y compañeras que estén involucrados en ese... en esa instancia de años y darles una explicación cómo está el asunto legal, político. ¿Para qué? Para que si ustedes le quieren entrar, le entre. Si no, por lo menos que conozcan cómo está el procedimiento. ¿No? ¿Les conviene? ¿Quiénes? ¿No les conviene? Cada quien. Pero no se están... También, ¿le quieres entrar, le quieres entrar? Anótate, anótate. Y firma tu contrato y éntrale. ¿No? Primero vamos a dar la información. Si ustedes consideran que es adecuado, siga el procedimiento. Pero aclaramos, compañeros, y lo comentó el licenciado Juan Carlos hace ocho días, que no se trata de decir, vénganse todos a mi reino. No sé si en cincuenta, doscientos, trescientos, etc. Y tener ahí archivados los expedientes. No se trata de eso, compañeros. Se comenta que primero se haría un paquete de entre diez y quince compañeros inicialmente. Y después, otros diez, quince, y así sucesivamente. Pero por eso queremos platicar con ustedes para decirles cuál es el procedimiento o el protocolo. ¿Sí? Porque el hecho de que yo me quiera meter a ese tipo de demanda, por decir algo, tengo once años de antigüedad, me quiero meter a ese procedimiento de demanda, no quiere decir que es seguro que gane. Porque, como le hemos dicho, si el Issste me comprueba que me dio la indemnización global, no hay derecho, ¿eh? Porque el juez va a decir, no, canito, pues aquí se te dio la indemnización. Y aquí, en un párrafo pequeño, en la parte de arriba, dice, renuncio a mi derecho de pensión. A lo mejor muchos compañeros no lo leyeron, a lo mejor otros sí. Pero así está. ¿No? Y esa era la disyuntiva que se tenía con el compañero Valdés. No conmigo, ¿no? Sino, más que nada, era la duda que teníamos en que la ley dice que no te podían haber dado ese dinero si una vez que cumpliste quince años de servicio, aunque no tuvieras la edad, pero se iba a quedar en resguardo tu derecho. Y una vez cumpliendo tus cincuenta y cinco años, entonces ya podías tú gestionar tu trámite de pensión. Pero, ¿qué pasó? Compañeros que tenían más de quince años, pues fueron y retiraron, escriban un documento, y luego cumplen los cincuenta y cinco años, van y piden su pensión y les dicen, no tienes derecho a una pensión. Y hasta la fecha, nadie no ha logrado una pensión legalmente y te digan, dice, ah, bueno, te sacaste tu, de administración global, no te preocupes, te la descuento y te regreso tu lana. No lo ha hecho. Digo, te da tu demanda, tu pensión. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la ley del liste no lo permite. Hay otro artículo que dice que si alguien saca un recurso del liste, pierde su derecho a la pensión. Y por otro lado dice que una vez cumpliendo tu cincuenta y cinco años, la edad y los años de servicio, tienes derecho a una pensión. O sea, doble lenguaje. Entonces, por eso es de que el liste no quiere pensionar a los compañeros que sacaron la indemnización global. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de comentarios es lo que se quiere hacer en esta reunión. Estamos pensando que sería el próximo viernes, compañeros, 10 de la mañana. Este, acá en el jardín de aquí atrás, de Pino Suárez, en calle Salvador. Ahí están los fumadores. Ya de allá nos venimos para acá a las 12. Fumadores de fantasma. Y aprovechamos el día, ¿no? Para que se hagan dos eventos ahora se quedó todo el día. Y ya el compañero que se quiera quedar en la reunión, pues se quede y el que no, bueno. Pero esto sería para los compañeros, ¿eh? Compañeros que tienen de 10 a 14 años, 6 meses. Esta reunión del próximo viernes. De las compañeras, de nuestras compañeras, ya lo dijo el licenciado, el mínimo que haya cotizado un trabajador 3 años también tiene posibilidades. Pero es lo mismo, compañeros. Si se eliste con prueba de que sacó la eternización global, no hay pensión. Es lo mismo, compañeros, ¿vale? O sea, es lo mismito. Pero este trato ya lo están viendo directamente las compañeras con el despacho del abogado. Ya directamente con él. Esperemos que hoy, hoy, al parecer, va a llegar un poquito tarde porque tiene una audiencia, licenciado, por caso de las pensiones. Ya si tienen dudas, algún comentario, pues lo pueden ver con él. ¿Vale? ¿Nudas, compañeros? Hola. Creo que hablo muy bien. Yo me la creo. Toma, ¿estás choreando? ¿No estaría bueno para que me lanzara yo de diputado? Pero se me está corriendo ahorita. No, ya sé. Suprema Corte de Justicia. Ah, ándale. Hay vacantes. Ministro. Hay vacantes, ¿vas? Si me ven de aquí ocho días. No lo vean. Si me ven a mí de aquí ocho días. Espera, ¿qué quiere decir? Que ya estoy cambiando allá, ¿eh, compañeros? Ya recibiste tus noventa varos. Sí, compañera comenta que también están invitando a una asamblea multitudinaria el próximo 26. Ya lo dijimos hace rato. Ellos dicen que cuando vivía en paz, descanse el Cheché, fueron reconocidos como comisión liquidadora. ¿No? Y como dice una compañera, bueno, pues con tal papelito donde lo reconocen. Entonces, lo han dicho ellos, lo dijeron, ¿no? Que no son reconocidos. Pero por otro lado dicen que sí son reconocidos, por si quienes entienden. ¿No? Al final de cuentas nosotros sabemos, y ellos mismos lo saben a la vez que les digo que fuimos a hacer la reunión con el procurador, pues nos recibieron, pero no como comisión. Porque al final de cuentas ellos hubiesen sido la comisión, pues nos reciben nada más a ellos, y nosotros hubiéramos sido los invitados. Pero ahí fuimos parejos. Ninguno de los que fuimos ese día éramos representantes de nada. Y hasta la fecha no lo somos, compañeros. Aunque digan ellos que son, no lo son. O al menos, un servidor no lo, a ellos no los reconoce como representantes de la comisión liquidadora. Digo, van a decir, es que ya le está haciendo la barba al Monroy. Quieren que el Monroy siga ahí en la comisión liquidadora. No, quiero seguir teniendo mi cheque, ¿sí? Es lo que han de pensar, compañeros. Pero si tenemos un documento, tenemos un documento donde sí se reconoce a ellos como comisión liquidadora, compañeros. Ahí lo tenemos. Por eso sabemos que sí existe una comisión liquidadora. Bueno, de tres nada más hay uno, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, ahí siguen funcionando los tres. Aunque en la vida real nada más hay uno. Bueno, entonces, en este caso, yo les diría a ustedes, compañeros, si les gusta ir, pues vayan, vayan y chequen. ¿Qué hay? ¿Cuál es la propuesta? Porque ya dijeron, ¿no? Que van a llevar representantes legales y las cosas van bien. ¿Pero no que ya tenían? Pues ojalá. Digo, no digo, yo no digo que les vaya mal, ¿no? Ojalá y logren, pues, si quedan como representantes de la comisión liquidadora. Pues qué bueno, compañeros. Pero les avisamos desde ahorita que si quedan como comisión liquidadora o les vamos a ir a exigir que nos den respuesta de los bienes sindicales y todo lo que conlleva. ¿Qué o no, compañeros? Sí. Entonces, a lo mejor vamos y votamos por ellos hasta eso. Y ya después nos tienen que dar información. O sea que... Un cheque. No nos preocupa que queden o no queden, compañeros. Pero si queden, se quedan, pero aquí está la respuesta. Les vamos a pedir o a exigir que nos den lo que sucede con los bienes sindicales. ¿Qué o no, compañeros? Sí. ¿Quién va a ir? Todos. Ya los vi. A Comodor Sillas. Voy. Ya los vi. Entonces, ahí estaba compañeros de la convocatoria del día 26. Ellos están invitando a todos, ¿eh? Contreras. Abiertamente a Contreras. Ellos lo están haciendo abiertamente. Nosotros no les decimos no vayan, compañeros, porque les van a poner un patrón. Tengo compañeros, si ustedes quieren ir, adelante, con ningún problema. Y allá nos vemos, nos saludamos y seguimos siendo... Voy por mi torta del chavo. Entonces, así está la situación de... de... de los comentarios del miércoles. Ya ven que nosotros ya no nos habíamos metido en nada con ellos, compañeros. Que al final de cuentas dirán y seguirán, seguirán con el mismo tema. Pero sí, nosotros vamos a tener que aclararlo abiertamente de la posición que nosotros estamos y nosotros sí comprobamos que las cosas las estamos haciendo legalmente y sin traiciones y sin mentiras. ¿Vale, compañeros? Bueno, el otro asunto es de que ya ven que habíamos comentado que mañana sábado vamos a tener una reunión para las compañeras, principalmente para hacer el proceso de la plataforma. La vamos a suspender, compañeros, porque no hay luz ahorita en esa oficina donde estamos. No tenemos luz. Necesitamos checar que una vez que tengamos la energía eléctrica, entonces ya ya les invitamos a hacer ese trámite. ¡Te mandan los del ESMED! Por otro lado, también, acuérdense que tenemos pendiente, es que ustedes no dicen nada, compañeros y compañeras. ¿Con quién tenemos pendiente una reunión? Con los deshumanos. Con derechos humanos. Y nadie nos dice, ¡Ay, compañeros, ¿qué pasó con los derechos humanos? No dicen nada. O no quieren ir, no quieren saber. Fíjense, sale al tema. ¿Cómo? Y digo, voy a hablar del licenciado Carmona, pero bueno, no es por criticarlo ni desnostavos, no, sino como está la situación. Él, ¿qué decía? Que en el mes pasado, toda la gente que estaba con él iba a salir con sinvenización. Oye, sí, es cierto. ¿Se acuerdan? Y que dijo que en este mes, los siguientes, pero que ya estaban los 6,977, compañeros. ¿Qué ha sucedido? Ya casi, el licenciado Carmona, respeto, saludos para el licenciado Carmona. Ya no ha salido nada. Entonces, compañeros, ¿qué está pasando? Por eso, compañeros, fíjense, abusados, pues, de lo que estaba aconteciendo anterior y hay que traerlo al día. Hay que estar al pendiente, ¿no? De qué es lo que se tiene alrededor de nosotros e incluso lo que hay aquí adentro. ¿Qué hay? Ustedes no me reclaman o no nos reclaman y no nos dicen nada. Fíjale, entrando con el primero que... Ahora, también, la segunda pregunta, ¿qué otro pendiente tenemos? Las demandas, ¿cuál? La del comienzo, compañeros. O sea, pero ya se acuerdan que si aclaramos por qué le tuvimos las demandas civiles, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por lo del búnker. Entonces, por eso, ahorita ya compañeros, ya la mayoría de compañeros de aquí ya han ido al búnker ya a ratificar. Ya la mayoría de compañeros, el martes de esta semana fue otro grupo de compañeros. Todavía tenemos pendientes otros compañeros. tenemos la cita para todos aquellos que todavía nos faltan de ir al búnker. Acuérdense que son para los que dejaron el 30%, nada más. Incluyendo a las compañeras, también pueden participar si quieren su marca de asignación. el próximo miércoles tenemos la cita es 11 y 12 del día. ¿Vale? Acuérdense, es el voucher original y copia. Credencial de lector original y copia. Estado de cuenta original y copia, pero que en el estado de cuenta venga en uno de los renglones o bien en dos renglones donde viene la cantidad que dejó el compañero en el videocomiso. Si tiene esa cantidad, ese documento es válido. Pero si no tiene esa cantidad, aunque tengan el documento compañero, no se los van a aceptar. ¿Vale? Tiene que ser original y copia también. Credencial de lector original y copia. Nada más. Para nuestras compañeras tiene que ser copia y original de la asignación del tribunal. Credencial de lector de ambos. Acuérdense. Ah, el voucher. Los mismos documentos tenemos el voucher o el estado de cuenta. Lo único que se anexa ahí es la credencial del lector de ambos y el acta de beneficiarios. Es lo que se anexa más para nuestras compañeras. Y ahorita nuestras compañeras también han sido recibidas, les dan sus documentos. Ya nada más hay que esperar el siguiente paso aquí en la fiscalía. ¿Vale? Y por ahí, un compañero ahorita que llegó por ahí que no tiene el voucher ni no tiene ni un estado de cuenta, nos trae otro documento. Es una tercera opción compañeros que también es válida. Ahorita, ahorita, a ver si me acuerdo que el compañero fue, que nos lo preste y lo vean físicamente aquí el compañero que no, este, no tiene estos dos documentos anteriores. ¿Vale? ya sería otra opción serían tres para que no queden fuera compañeros. ¿Ven? fijar, ¿no? Entonces, así lo, fíjense, hablando de documentos, ¿quiénes fueron los que les comentaron dónde sacar las hojas de servicio, compañeros? ¿Se acuerdan? Fue aquí, de aquí de nosotros compañeros, hicimos la invitación abierta y a cuántos compañeros y compañeras no se beneficiaron compañeros. Y siguen, digo, y no nos damos ahí de, ay, nosotros, sale al tema porque de alguna manera hacemos las cosas, las abrimos, los invitamos, pero ahorita, ahorita sí nos vimos o me vi. ¿No? Entonces, todos los compañeros pero pues igual, ¿no? Las cosas no las quieren tomar de manera general, de modo, lo haremos de manera particular como un grupo nada más nosotros un equipo, ¿no? Y nosotros no vamos a trabajar por los 12.004, hay compañeros y lo hemos dicho, nosotros vamos a trabajar por los compañeros que estén aquí con nosotros, nosotros no vamos a trabajar por los 12.004. Y lo decimos claro, compañeros, ¿eh? No, no, no lo vamos a hacer y no porque seamos egoístas y no porque estemos en contra de los compañeros, no, porque como le hemos dicho, vamos a una reunión o a una negociación por decir algo, vamos a decir, es que venimos a negociar por los 12.004 y ustedes creen que los 12.004 nos van a aceptar como negociadores, no, porque tienen sus representantes del grupo y lo primero que van a hacer y vayan tan locos aquellos y van a venir los 12.004, entonces es un engaño, compañeros, mejor, mejor si negociamos, negociamos con los compañeros que están aquí con nosotros, ¿no creen? Entonces compañeros, creo que ya le estoy quitando la palabra al compañero este, Valdés, ya no le estoy dejando nada. Ya nomás le voy a decir buenas tardes. Ah, ahorita le voy a acordar a Valdés, fíjense que salió de él, un punto muy importante, ahorita lo comentan antes de los cadernos. Si lo dejan. Entonces, es algo compañero que a lo mejor ustedes lo van a agarrar chusco, no sé, infantil, algo anormal, a lo mejor van a decir ya se les está yendo al avión a esos cuates, pero... ¡Están choreando! Suena bien, compañero, suena bien y bueno, se van a reír y ahorita que lo comete el compañero Valdés. ¿Cuánto es? Bueno, vino el presidente de los debates. ¡Está de chismoso! Bueno, compañero, estaba yo durmiendo y ya me despertaron. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Cuántos años tienes? A ver, ese compañero se mencionaron de unas copias certificadas. Han preguntado a ustedes para qué son esas copias certificadas. El compañero Toño los pudo sacar, él las logró. Él fue y él las obtuvo. Y alguien ha preguntado para qué sirven esas copias certificadas. Nadie. Pero bueno, allá ustedes, si no hay preguntas, no hay respuesta. ¡Pues ya suéltalo! el compañero va a hacer. sube, pero lo único que vaya es su declaración, pero no tiene el sello de dónde y cómo fuiste a declarar. Jurídicamente, no tiene una validez de peso específico como cuando ya están certificadas. Es importante certificar un documento por parte de una secretaría a la que vaya. Y en este caso, la Tribunal Federal Deportecación de Asistraje. Todos esos documentos son buenos para nosotros. Ahora, yo creo que ya de estar peleándonos con ellos no tiene ningún objeto. Nosotros sabemos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho. Y nos damos cuenta cuando tuvimos la unión con ellos, de aquí salimos peleados. fueron allá a felicitar a la hermana de Batres que a nosotros nos dejaron aquí. ¿Por qué? Porque hablamos de civizo de que no cumplía y ellos ya habían negociado. Eso es lo que ellos son doble cara. Ellos ya habían negociado el civizo porque nosotros habíamos estado en la mañana ahí y habíamos hecho un video que por ahí todavía lo tengo, lo voy a reproducir para que por lo menos tengan la dignidad de decir que por ese video fueron ellos a negociar después en la tarde. Que fue Cristina, fue Carlos, fue Luis. ¿Qué negociaron? Esta es la respuesta. Hasta la fecha no les han pagado a las compañeras viudas ni a muchos compañeros. ¿Se vendieron? A lo mejor sí. ¿Qué quisieron negociar? Pues no han negociado nada porque no han sacado nada. Y si se trata y hablan ellos de que nosotros robamos algo de José, de Cheche, pues Cheche nunca les dio el billete que iba a extender el presidente. Un Chequesote de más de seis cifras. ¿Sí o no? ¿Ya se fue? Ya fue la chineada, ¿no? Se fue el borracho. Y donde está el Cheque, se fueron ni siquiera de ULE para estirarlo, a ver de qué tamaño podría ser, ¿no? Entonces, compañeros, yo creo estar discrepando y decir que nos robamos no robamos nada. Todo lo que se hizo, si recordamos en el periférico que ahí estuvo el compañero Leo, cuando fuimos a los derechos humanos, también ahí nos unificamos. ¿Quiénes? ¿Firmamos el documento? Los que hicimos en su momento, ahí el paro y paramos todo el tráfico, todos nosotros lo hicimos, porque no estábamos ni reconocidos nadie, ni siquiera Carmona. Luego, ¿qué pasó? Seguimos, venimos aquí, se modificó la gaceta, porque acuérdense que nada más pedían un documento, que era el contrato de manobras, y gracias a la presión que se hizo, se modificó la gaceta y entonces ya se tuvieron tres documentos, que era el convenio con manobras, o la carátula nada más, o en su defecto las hojas de servicio de baja del liste, para que se pudieran meter a la plataforma los compañeros. Claro que eso no se acuerdan y les conviene, solamente les conviene decir el por qué ellos no han podido hacer nada. Ningún grupo tenemos nada, compañeros, los únicos que han obtenido beneficios de esto son los que estaban con Fuella, que son 900 gentes, no todos los 12.004, y ellos se hacen de representantes, pero yo preguntaría y les mando decir desde aquí a todos, la comisión se conforma de tres y tenían un candado que estén en el documento el presidente con el tesorero o el presidente con el secretario, ya no hay secretario, ya no hay presidente, que representas, no representan nada jurídica y legalmente, ya no representan nada porque el documento que ellos suscribieron así está y basta todavía ver qué cambio le hicieron a los estatutos que teníamos como sindicato porque lo pudieron haber cambiado y modificado para su beneficio personal, que eso debe estar ahí en el tribunal y que nadie ha sacado, ese es el problema de que nos decimos representantes y nos decimos que todos nos vendrían dando cuando no hemos ganado absolutamente nada y estamos a larga y a larga y haciendo reuniones y reuniones y asambleas y asambleas ¿quién es de aquí anduvimos con José? ¿cuántas asambleas nos llevamos con él? la del velódromo que fue la primera 50 pesos ¿cuántas asistimos? como 4 mil después de la del velódromo ¿cómo te fue la segunda? no, el Tlatelolco el Tlatelolco fueron 100 pesos y asistimos casi 4 mil compañeros y tampoco se hizo nada después de la del Tlatelolco hizo una asamblea aquí en el Zócalo ¿sí o no? y también formó a los compañeros de a 20 pesos aquí pero que ya le habían dado todo después vino la Tlatelolco y ahí se los quiero rejuntar y les voy a decir ¿por qué? porque cuando estuvimos aquí adentro con la licenciada claramente se los dijo que ellos habían monitoreado y les habían prestado el espacio pero solamente habían acudido 500 compañeros trabajadores de ruta 100 los demás eran acarreados y se lo dijo delante de chucar a Cristina ¿eh? que ellos no quieran decir las verdades cuando salen de las reuniones con el gobierno es diferente pero si se trata de calumniar pues háganlo pero al final de cuentas la historia va a poner a cada quien en su lugar porque las asambleas que hacen solamente han sido ¿para qué? para juntar dinero y sin obtener ninguna respuesta compañeros ¿quién anda bien vestidito? ¿quién anda bien vestidita? solamente ellos ¿quiénes andan bien comiditos? aunque digan que al compañero le falta para el pasaje pero no es capaz de sacarte el bote y ten compañero para tu pasaje ¿asocino? eso es para el vencedor hay que hablar con el lenguaje claro hicimos y tratamos de unificarnos pero como no quieren pues cada quien para su santo y lo que aquí se logra en las pensiones también que estamos viendo con el Issste va a ser para los compañeros que estén con nosotros nosotros no vamos a tratar por otros compañeros que estén en los otros grupos y quien se quiera venir aquí aquí se va a venir sin ningún interés más que el de trabajar y de sacar adelante este grupo compañeros aquí no vamos a aceptar a nadie que no venga a trabajar somos un solo grupo y somos nada más como nos hicimos nosotros no tenemos más vamos a hacer por nosotros lo que nos corresponde porque nadie lo va a hacer y lo hemos hecho yo lo dije una vez así seamos uno dos o tres vamos a seguir luchando por eso estamos en el Issste nos deben una reunión aquí la reunión con lo que era antes se hizo que ahora es la Secretaría de Bienestar ¿qué es la nación a ver la reunión? nos deben una reunión aquí me considero debemos de pedirla para para saber cómo vamos a quedar con las compañeras viudas porque ya basta también de que una administración se fue y ahora llega la otra y nos van a decir nos van a decir que pues se van a sentar en la silla para ver el problema ¿no? yo creo que ya es suficiente por eso se habla de la cuarta transformación de una continuidad y la continuidad es de todos los trabajos que se han hecho y han dejado ellos tirados es lo que vamos a exigir compañeros una cosa somos pacíficos no hacemos marchas no venimos a super puertas pero sí debemos de exigir que se nos hagan las reuniones que corresponde a los grupos ya no somos parte de ningún otro grupo ni lo seremos porque así como va cada quien ve por sus intereses económicos pero no de grupo porque nadie ha sacado nada para nadie y aquí sí y se han sacado varias pensiones y otras están detenidas que también se van a tratar en las que ya se ganaron que se paguen no tienen por qué decir que no las pueden pagar o no tienen dinero pero las que ya están ganadas y ya se le están exigiendo a listes que se ganaron que las paguen compañeros por eso vamos a tener la reunión con diferentes gente de liste no nada más con una como se tenía con Pablo y si se hizo mal en invitarlos pues no la suerte para ellos no para nosotros nosotros vamos a seguir nuestro trabajo cuando empezamos a venir a tiempo en el tribunal federal pues ahí estuvimos muchos estuvo Ramón ¿dónde estuviste? esto es Toño estuvo Toño el gallo Juan estuvo René estuvo de aquel lado estuvo Rubí estuvo la compañera Cristina y estuvo Clarita estuvo también en Carmona o sea que estuvimos todos ahí no es logro de nadie quien no siguió para poder sacar la documentación lo que ahí se había acordado ese ya es su cuento porque dejan las cosas a la mitad y como dijo el sastre no se los digo más derecha porque ya saben lo que dijo el sastre ¿no? no ¿no? no si le quedó mal el traje ¿a quién le echa la culpa? al cojo al trasero compañeros es que el trasero es muy fuerte ya está muy delgado ¿no? compañeros aquí lo que es ya ha sido no cobramos pero tampoco decimos mentiras y lo que sí es el trabajo y lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrado por trabajo compañeros así vamos a seguir este fin de año vamos a tener que exigir ya la nueva administración que nos reciba conforme conforme equipo también en el Issste que se nos llame así y que se nos tenga respeto como extra trabajadores de la Junta Civil compañeros la otra propuesta es lo que dijo René que van a reír pero sería bueno hacerles una visitadita aquí ya de los muertos disfrazándonos de muertos y decirle al gobierno que así como estamos vestidos así nos quieren ver y que decirle a muchos compañeros que fueron hoy por ser el día de los muertos venimos a darte sus abrazos a ver si así sí nos ven y nos toman en cuenta y nos resuelven compañeros sería bueno ¿no? disfrazarnos veniendo aquí y tocar a la puerta bueno no venimos a pedir calaveras pero venimos a mostrarnos cómo hemos ido transformándonos ellos hablan de la cuarta transformación muchos de nuestros compañeros ya llegaron a la quinta donde todo se transforma pues ya somos polvo y en eso nos convertimos ¿no? entonces ¿por qué no nos dan una solución? hay que buscar las formas de llamar la atención compañeros para poderlo hacer y exigirle al gobierno sirves con dignidad con documentos no con palabras como ellos dicen aquí nos prometemos que vamos a sacar de presión a todos los compañeros como ellos no aquí prometemos que solamente el que tenga derecho vamos a luchar por él si se logra qué bueno si no pues la lucha la hicimos pero vamos a seguir necesitar para lograr los objetivos compañeros venimos a los compañeros de esta organización que tenemos compañeros ¡Viva! ¿Hay que más que quieras o buenas palabras? ¿Nadie más? Bueno no lo cortes Leo déjame déjame voy a voy a tomar la palabra este como todos vimos la unificación ya no se va a hacer es una lástima la verdad es una lástima porque siempre las autoridades nos han dicho que mientras andemos desmanagados en diferentes grupos nunca vamos a lograr nada tenemos que unirnos ya no se va a hacer ni hablar de respeto ¿sí? ahora también quiero hacerle unas preguntas al compañero Monroy son preguntas ¿sí? algunos lo van a ver como críticas pero dicen que la verdad no peca pero incomoda el compañero Monroy menciona que cuando estábamos pidiendo la unificación que todos los demás grupos decíamos que queríamos que grupo 101 y comisión liquidadora se presentara a las movilizaciones que íbamos a realizar pero que pedíamos que la representación de ellos no fuera yo le pregunto al compañero Monroy en qué momento dijimos que él no se presentara en ningún momento dijimos esto dijimos que queríamos la unificación y que todos se presentaran porque a final de cuentas cuando se lograra algo todos los representantes de cada grupo se iban a sentar a un diálogo ahí con Gabino la pregunta de nuevo al compañero Monroy en qué momento dijimos que ellos no se presentaran nunca nunca lo dijimos ahora el compañero Monroy también menciona de una foto que se sacó Carmona y no voy a defender a Carmona sabemos perfectamente bien quién es Carmona donde menciona de una foto que se la sacó con el secretario burlándose de Carmona como dando a entender que nos hacía creer que con esa foto ya iba a solucionar todo bueno yo le pregunto al compañero Monroy Carmona no logró sacar su problema y la pregunta es Cuellar se tomó una foto con el mero chingón jefe de gobierno que era Mancera y esa foto y esa foto tampoco nos recuperó las empresas entonces venimos cogeando del mismo pie todos aparte menciona compañeros y así lo dijo compañeros esta organización fue creada para recuperar las empresas pues yo como te lo dudo porque esa organización fue creada para ver los bienes sindicales para eso fue creada y ahora el compañero ya quiere recuperar las empresas que bueno que bueno eso es muy bueno pero mi pregunta es ¿lo ha logrado? la organización Comisión Liquidadora fue creada para recuperar las empresas fue creada en el 2008 lleva 16 años y en esos 16 años ¿ha logrado algo? ¿sí? ¿ha logrado algo? beneficios para ellos solo para ellos esta es la pregunta para el compañero ¿cuántos años más nos vamos a tardar? para que esto se solucione ¿otros 16 años? muchos de aquí ya no lo vamos a aguantar ¿eh? la verdad repito Comisión Liquidadora fue creada para recuperar los bienes sindicales ya va a recuperar las empresas que bueno él lo mencionó en una reunión dijo que iban a solucionar peor lo de las viudas de nuestras compañeras viudas y los beneficiarios y que después se iba a luchar para recuperar las empresas si eso es así yo lo apoyo yo estoy con él lástima lástima que se nos haya olvidado que nosotros venimos de una organización que se llamaba Sotaur 100 en esa organización nos enseñaron a estar siempre unidos siempre fuimos camaradas siempre vimos el compañerismo la organización nos enseñó que entre nosotros había una hermandad y nunca jamás dejábamos a un compañero solo si un compañero caía en el ministerio público y sabíamos que esa detención era injusta todos nos contábamos a la hora del relevo o al fin de turno y en un camión o dos camiones íbamos y sacábamos al compañero nunca lo dejamos morir solo cuando se dio el servicio de expreso sobre el periférico de Cuemán Cuatorreo las autoridades de tránsito no nos dejaban circular por carriles centrales y se atravesaba una moto y no dejaba pasar al compañero que hacían los compañeros que iban por carriles centrales inmediatamente cerraban carriles centrales y bloqueaban el paso a los automovilistas pero nunca la dejaban un compañero solo esa hermandad ya se perdió compañeros y esa hermandad es la que tenemos que recuperar cuando se hagan movilizaciones y lo digo claro aquí a todos mis compañeros y no estoy pidiendo permiso yo lo voy a hacer en un momento dado que algún algún grupo haga una movilización yo voy a asistir yo voy a estar ahí y no con esto quiero decir que ya voy a pertenecer a ese grupo no voy a hacer ahí este bulto acompañando en esa movilización porque al final de cuentas esa movilización que se está haciendo es para lograr nuestros objetivos recuperar las empresas ¿quién es nuestro enemigo? nuestro enemigo es Ricardo Barco y Gabino López digo este Gabino Camacho perdón ¿qué hacemos aquí? nos vemos como enemigos cuando el verdadero enemigo está allá afuera disfrutando de todo el dinero que con nuestras empresas se generó dándose vidas de ricos sus familias viven con un billetote tan solo ahí está su hijo de Gabino 200 millones tiene en una cuenta el muchachito ¿cuánto tiene la Comisión de Inquiladora? ¿cuánto se llevó? hasta a mí se debe haber llevado un botillete al final de cuentas se han obtenido beneficios lo que yo no entiendo es ¿por qué no quieren la unificación? la mayoría de los compañeros estoy seguro que si se pide una movilización los compañeros van a asistir y muchos representantes de otros grupos no quieren ¿por qué? ¿quién sabe? ¿algún beneficio tienen? no lo sabemos ¿los están maiciendo? posiblemente llévanos imagino como los puerquitos aventándole su maíz para que no digan nada mi amor el perro está labrando aviéntale un hueso para que se calle el vestido así es compañeros va a ser difícil la unificación ¿sí? ¿por qué? debe haber muchos intereses por ahí pero al final de cuentas debemos de tener en cuenta que si alguien convoca una movilización podemos asistir y el hecho de estar ahí no quiere decir que seamos traidor a nuestro equipo o a nuestro grupo terminándose esa movilización cada quien a su grupo pero que se demuestre la hermandad esa hermandad que nos enseñó el Sotaur 100 y que viva su torsión compañeros hasta la victoria definitiva gracias